¿Está avanzando precisamente eso para lo que va a ser el nuevo texto constitucional? Sí, lo primero es que la organización comunitaria existe en el actual texto constitucional. Hay incluso una plenitud de transferencia de competencia del régimen municipal a la organización comunitaria, 184 de la constitución, entre otras normas. De tal manera que no es cierto que no exista esa idea. Lo que ocurre es que ahora se quiere profundizar y constitucionalizar con más claridad la idea de la comuna. Ahora ha pretendido satanizarse. Y habría que preguntarse lo siguiente, ¿y las comunas de los cantones suizos? ¿Vamos a satanizarlas? El Messiaen Jean Rivero en su obra, Droit d'Administratif, su última obra, reciente, él dice que hay más de mil comunas solamente en París, las comunas que hay en Centroamérica. La constitución colombiana de 1991 tiene tres normas que regulan el régimen jurídico constitucional de las comunas. Por cierto, debo decirte, muy bien redactado y seguramente será tomado en cuenta en el momento en que ya se entre en la discusión. Hay propuestas fundamentales de profundización de la democracia participativa y de la organización de la estructura del Estado que tienen como vector fundamental a la comuna. Quien te habla está proponiendo una primera cámara. Y esa cámara es la cámara de las comunas. Respetando la cámara de los diputados de la Asamblea Nacional. Ahí el debate podría ser, porque hay un gran sector que apoya esto, ahí el debate podría ser el nombre. Algunos piensan que debemos rescatar la propuesta de Simón Bolívar en la constitución de Bolivia y más bien llamarlo cámara del tribunado, que es como el libertador la llamó en aquella constitución, influido por la constitución romana clásica. Entonces, pero más allá del debate del nombre, se quiere que las comunas asuman también el poder legislativo nacional con atribuciones y competencias fundamentales a tal punto que sería la primera cámara. La segunda cámara sería la de la Asamblea Nacional con su cámara de diputados. Aprovechando que mencionó la Asamblea Nacional y algunos temas que nos preguntan por la etiqueta en Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!